Un tipo nuevo llega a la ciudad, Volkswagen ha elegido Roma para presentar el app, el coche más pequeño de su gama. Un coche que recoge el testigo del lupo con dimensiones parecidas y sobre todo cuatro cómodas plazas. Pretende ser un auténtico coche ciudadano y Roma es el mejor lugar para probarlo. Al fin y al cabo aquí nacieron los coches pequeños. El maletero del app tiene una capacidad de 251 litros. Este es un volumen de carga bastante mayor que el de la mayoría de sus rivales. De hecho casi corresponde al de un utilitario. Entre las ventajas que aporta además es la versatilidad de poder abatir sus asientos traseros para conseguir ampliar el espacio de carga. Curiosamente aunque detrás tenemos dos plazas el abatimiento de los respaldos no se hace simétricamente sino asimétricamente. Podríamos llevar objetos de hasta dos metros en el interior. El acceso no es particularmente cómodo. El app es un tres puertas. Más adelante habrá versiones de cinco puertas probablemente. Las plazas traseras son muy cómodas. Es cierto que solo caben dos personas pero la altura es suficiente y el espacio longitudinal no parece ser especialmente pequeño. Es un correcto cuatro plazas. Música Los dos motores de gasolina que lleva el app son de inyección indirecta. La versión más pequeña de menos potencia es esta de 60 caballos. Cuando lleva el paquete Blue Motion, es decir, el sistema AutoStar Stop y los neumáticos con baja resistencia a la rodadura, tiene un consumo de 4,2 litros a la opción. Música 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 Música